Y una noche de parranda como cualquiera, acabó muy mal para un hombre de origen hispano residente de Georgia. Y es que según las autoridades del condado de Gwinnett, el sujeto se encontraba departiendo en este establecimiento comercial a mis espaldas, cuando pretendía salir manejando borracho. Dos investigadores de la policía y la fiscalía que estaban casualmente en una pesquisa en este estacionamiento, lo vieron a tiempo y decidieron detenerlo. Ninguno se esperaba el desenlace de esta historia. De acuerdo con el reporte de las autoridades de Gwinnett, un conductor hispano fue el que atropelló a dos de sus investigadores, por lo que ahora está en tremendo aprieto legal. Según el reporte policial Iván Montalvo, de 26 años y de origen mexicano, se encontraba en el estacionamiento de este centro comercial de la ciudad de Norcross. El teniente Restrepo de la policía de Gwinnett decidió ordenarle que se detuviera, al ver que pretendía salir a las calles en estado de ebriedad. Pero este no acató sus indicaciones. El funcionario pretendía evitar alguna tragedia, por lo que decidieron abordarlo. Pero todo indica que Montalvo, en lugar de acatar sus indicaciones, retrocedió y golpeó a Restrepo. Luego aceleró su camioneta hacia adelante y golpeó a su compañero. Afortunadamente las heridas que sufrieron ambos no fueron letales, por lo que pudieron pedir refuerzos en el acto. En cuestión de minutos este lugar estaba lleno de uniformados que pudieron dar con la camioneta del sospechoso. El vehículo estaba solo, así es que cayeron en cuenta de que había escapado a pie, posiblemente corriendo entre los matorrales. De inmediato llamaron a las unidades caninas para que lo buscaran. Los perros policiales fueron capaces de encontrar al sujeto escondido y lo sometieron a mordidas. Montalvo fue arrestado inmediatamente y trasladado de emergencia a un centro asistencial. Tras ser dado de alta, la policía lo arrestó y acusó de múltiples cargos graves. El mexicano ahora enfrenta delitos relacionados con asalto agravado en contra de dos agentes de la ley, conducir borracho, causar un accidente y darse a la fuga, obstrucción a la justicia, tratar de eludir a la policía y manejar sin licencia, entre otros. El incidente se registró en la madrugada del pasado sábado y las autoridades informaron que tanto el teniente Restrepo como su colega ya se encuentran en sus respectivos hogares recuperándose de las lesiones. Montalvo tiene un amplio récord delictivo. En la última década ha sido arrestado media docena de veces por cargos de manejar borracho y agresiones en contra de otras personas. Ha tenido suerte que de todas ha salido bien librado, a pesar de que incluso violó los términos de su libertad condicional en por lo menos dos de las detenciones. En una ocasión incluso hasta cayó en manos de inmigración y a pesar de ello logró recuperar su libertad. Y Montalvo ahora mismo se encuentra recluido en la cárcel del condado de Guinet sin posibilidades de salir libre bajo fianza. Sin duda alguna, difícilmente saldrá bien librado de estas, como le ha ocurrido anteriormente. Reportando para Mundo Hispánico, soy Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí.